Bueno, grabar La Noche de la Usina en audiolibro para mí fue todo un desafío. Nunca había grabado uno y la verdad que fue una experiencia muy estimulante y bastante desafiante también al mismo tiempo. Fue como volver a encontrarme con mis personajes y mis situaciones tres o cuatro años después de haberlas escrito y como nunca leo mis libros una vez publicados, yo creo que sobre todo para no desalentarme encontrando errores o cosas que no me gustaron, bueno, esta vez lo tuve que hacer sí o sí. Y fue una experiencia linda. Los más memoriosos pretendían tenderle trampas y, a los gritos, desde la platea, le recordaban los hechos, le exigían que recorriese senderos ya transitados. La Noche de la Usina es una novela que está ambientada en la Argentina previa y posterior a la crisis económica y social de 2001. Esa crisis fue terrible para todo el país, pero las imágenes más habituales de esa crisis tienen que ver con el corralito bancario, las protestas callejeras y la renuncia al presidente de la Rúa. Yo elegí un ambiente mucho más pequeño, casi rural, un pueblo minúsculo de menos de mil habitantes que se llama O'Connor, un pueblo imaginario. Y ahí mis personajes padecen no solo la crisis, sino una estafa. No solo son estafados por el sistema, sino son estafados por un comerciante inescrupuloso y un gerente de banco asociado a ese comerciante, que les estafan un montón de dinero que ellos tenían listo para armar una cooperativa e intentar un negocio para darle trabajo a 30 o 40 personas del pueblo. Hasta hace unos años, a O'Connor venía el circo de los hermanos Lombardero. Para mayo, cuando empezaba a apretar el frío, o a veces antes, si el verano había sido malo en la costa, subían por la provincia y aterrizaban en el deslinde de las últimas casas. Los chicos se enteraban enseguida, porque el pueblo era más exiguo que ahora, y porque apenas descargaban los primeros carros, empezaba a escucharse el ruido metálico y hueco que soltaba la estructura a medida que la levantaban. Además de ser libro y audiolibro, también va a ser película, a través de La Odisea de los Giles, que es el nombre que eligieron los productores para convertirla en película. Por suerte, Ricardo Darín, en tanto productor, me convocó también a co-guionar la película junto con su director, Sebastián Borenstein. Y bueno, estuvimos más de un año dándole pasadas y repasadas al guión, que bueno, así es como se suelen escribir los guiones. Fue toda una experiencia, de nuevo, ya me había pasado con El secreto de sus ojos y con Papeles en el viento, pero siempre es una gran experiencia que una novela propia termine en el mundo del cine, intervenida no solo por mi trabajo, sino por el trabajo de otro montón de gente, como siempre es una película. Espero que, si se topan con La Odisea de los Giles, la experiencia como espectadores sea provechosa y que también lo sea con La Noche de Ausina.